Este domingo a las 17.45 La final del Torneo Apertura 2018 de Futsal en vivo desde el Polideportivo Santa Rita Pesca Futsal enfrenta a Colonia Peruana en un partido apasionante El Auri Verde sueña con levantar la copa para hacer historia y vos lo vas a vivir en vivo Domingo, 17.45 horas Por Canal 2 y por nuestras redes sociales ¡Gracias!